Auxilio Auxilio Oye Mano para arriba con todos Ya, 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 ya Música cubana ¡Fuea! 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 Vila Vila Para los grandes del sol Que guardan el sueño eterno Para los grandes del sol Que guardan el sueño eterno Culín, Chapotín, Arsenio Roberto Fado I Para los grandes que viven No le pongan nuestra salsa A todas esas personas Gloria a ti me pediré Y al bravo es poder Que el mundo está volando Y al bravo es mi rebeba Venga, muy bonita Salta, mi rebeba H2, 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 H2 Rubén y yo Y B2 Y tras dos calles León, eso sigue Son picuntas Don y bache, don y hermano Vamos a entrar en sonora Que gana imagen si verá Imagínate lo que yo me gusta Salsa, mi rebuco Y salsa, mi rebuco Y salsa, mi rebuco Un guayabero en maguin Y los tiros Y las tiros Y las tiros Y las tiras Y las tiras Maravillas de flor Y malarra Que escuchen bien La la guayabera y los papilini Los paphala y la bala Y un garanda sin rebe Que no le toca el campana Me saca de recaché Oye Me saca de recaché Me saca de recaché Conca, conguero ¡Fuea! ¡Fuiza! 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 Y salsa de desastro Por el que ya no viene Y salsa de desastro ¡Fuera! ¡Paca Toroto! Y como dicen que arriba el roto ¡Paca Toroto! Yo soy chiquito y con trampa pero como yo soy la ruta ¡Paca Toroto! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!